Ok, este contenido es diferente al que nos está viendo, suscríbete ahí debajo, comenta y da like, porque bueno, a mí me dio para hacerle unas cuantas preguntas a alguien que conoce sobre temas de la religión, sobre Dios a propósito del tema de Halloween. Y hay un muchacho que le he dado seguimiento a su plataforma y que está haciendo un tremendo contenido muy viral que posiblemente ustedes lo hayan visto. Edgar, el profeta, Edgar Jesús con nosotros acá en la plataforma. Bienvenido, ¿cómo tú estás? La verdad es que el profesionalismo no se improvisa. Una introducción, una introducción excelente. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Profeta. ¿Qué profeta? Para la gente que no sepa, Edgar, que mucha gente pensará que son títulos que se ponen para frontear ustedes los cristianos. No, no creo que sea títulos. O sea, la gente que no sabe pensará. Exactamente. Un profeta es la voz de Dios aquí en la tierra. Y habla de parte de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo se escoge y cómo se hace uno profeta? No creo que uno sea. Un profeta puede formarse, pero yo creo que es Dios quien elige. Porque acuérdate que si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, había un personaje llamado Eliseo que dice que estaba arándonos, oye, trabajando en su área. Sí. Y vino Elías, de repente lo llamó, pero no fue que Elías dijo, yo soy profeta. ¿Por qué profeta? O le voy a poner a aquel que profeta porque tiene 75 mil views y lo sigue en 400 mil. No. O sea, es Dios quien marca esa parte. Dios elige a los profetas. Exactamente. Y ya tú lo eliges. Luego viene alguien que sepa de esa área y lo forma como profeta. Y él sabe cómo dirigirse al pueblo, cómo escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú me digas a mí, vamos a meter a Edgar en esta plataforma. Ajá. Pero Edgar no sabe de locuciones, Edgar no sabe presentar a nadie. ¿Qué es que va a hacer con Edgar? Exacto. Ahí viene un tema de una preparación, formarse. Pero yo lo he visto en su canal de YouTube como muy suelto. Yo incluso pensé que era un personaje, hablándote claro, que era como un... Que tú tienes un tigueraje y te dio a Dios y que es para hacer contenido con los cristianos. Pensé yo. No, no, manito, no. No, eso no es así. Nosotros tenemos por prácticamente... Nosotros éramos viral en TikTok primero. Oh. Pero no era asunto de entrevista. Nosotros sí hacíamos mucho. De hecho, para mí, para mí, esto es prácticamente una oración contestada. Yo estar aquí en este programa. Sí. Claro, yo soy un fiel seguidor tuyo. Gracias. He aprendido muchas cosas de ti y que, de hecho, lo he experimentado en el canal y me han dado resultados. O sea, sin tú darte cuenta, tú estás siendo de bendición a mucho y formando a mucho. Amén. O sea, que no te detengas por lo que la gente quiera decir, quiera tirarte, quiera poner obstáculos. Que al final, el trabajo, aunque no te la quieran dar, el trabajo se está haciendo. Amén. Qué bueno recibirlo y poder precisamente hablar de un tema que a mucha gente le causaría... Tienen diversas opiniones encontradas y es lo de Halloween, la iglesia. ¡Ay! La iglesia celebra Halloween. Ahora mismo en par de iglesia hoy, ¿van par de gente disfrazada? ¿Qué tema tocó este hombre aquí? No, vamos a fluir. Yo creo que con esto, Luis, me van a tumbar como siete agendas. ¿Por qué? Maestro, porque es que aquí hay que hablar claro. Tú me trajiste para que yo hable claro. No fue para eso que tú me trajiste. Para hablar claro. Mira, Dios reprende esa canción que sonó hoy. No, no, pero hay que orar por este muchacho. Hay que orar por este muchacho. Hay que orar por este muchacho. El diablo se lo va a llevar a ustedes en vivo, ministro. Ustedes tienen más cara, por si acaso. Luis, mira, mira esto, Luis. Yo entiendo que todo el que se involucra con un ladrón, aunque no robe ladrón. ¿Cómo fue? ¿Cómo escuchaste? El que se involucra con un ladrón, aunque no robe, patea un ladrón. No, para mí no. Es ladrón. Si la policía te agarra con un delincuente, ¿qué tú crees que va a pensar? Van a decir que todo era un delincuente. Entonces, está listo. Todo el que se pone una máscara en este tiempo, la iglesia, sea quien sea, está involucrado en esa diablura. ¿En Halloween? No, en general. En general. Ok, digamos que... Pero tú me preguntaste por los cristianos. Todo el cristiano que está involucrado en eso, ministro, tiene que arrepentirse. Tiene que arrep... Obligatoriamente. Ni sin mueca. ¿Y no sos muy radical con Jesús T.D. Egal? Porque, por ejemplo... No creo, no creo. Lo que pasa es que, Luis, mira, mira algo. No hay un agente. Mira esto, Luis, espérate, pero vamos a hacerlo de esta forma. Yo no soy rabacuco, Luis. Ay, me gustó esa. No, no, Luis, yo no soy RT ni religioso. Pero, ¿y esa cadena de un cristiano? No, esa cadena es mía. Es mía la cadena. Ajá. ¿Normal? Pero no tiene que ver si cristiano o no cristiano. Esa cadena es suya. Esa cadena es mía. O sea, ¿qué tiene la cadena de malo? ¿En qué yo he cambiado? Ok, ¿en qué yo he cambiado? No, está igual. Con su cadena y su lente. Mi actitud sigue igual. Mi humildad sigue igual. O sea, ¿qué yo he cambiado? Entonces, ahí es que está el asunto. Pero no es la cadena. Escúchame esto ahora. Por ejemplo, Luis, la contrariedad de que tenemos, de que seamos muy radicales en esto, de que seamos muy radicales. No, lo que pasa es que hay demasiado exceso de modernidad en las iglesias y eso nos está haciendo mucho daño. ¿Hay? No, ahí no. Yo te estoy diciendo. Tú me trajiste para que yo hablara. Lo que usted quiera. No te frene ahora. Hay demasiado exceso de modernidad en las iglesias y eso nos está matando. Oigan eso. Y nadie quiere decirlo. No me inviten si ustedes quieren. Ya lo que Luis me metió en un problema. Ya yo estoy metido a tal gollete. Bueno, voy a hablarlo. O sea, se ha metido el mundo en la iglesia. Es lo que yo estoy entendiendo de este lado. Yo creo que el mundo lo está jalando. Hay cristianos que suenaban boni y normal y la cantan. Y se beben su brugal y se beben su chatiqui y su asunto. Pero eso está mal. ¿Eh? Eso está mal. Yo no lo hago. Yo no lo hago. El que entienda. Yo soy fácil y sencillo. Si tú entiendes que comer pollo para ti es malo, pues no te lo coma. O sea, no es que está mal. Y no estoy mandando a nadie a beber. Punto con esto. Aclárelo. No, no estoy mandando a nadie a beber. Pero tú sabes que hay algunas cosas que la Biblia prohíbe. Esto de Halloween es una diablura. Y tú no tienes que enconderlo. Tú eres cristiano, Luis. Tú sabes lo que está mal y lo que no. Eso no es de Dios. Y eso está muy distanciado de Dios. La iglesia que está involucrada en estos asuntos tiene problemas serios. Digamos que el muchacho es un banquero. Trabaja en el banco, un siervo cristiano. Hay que venir disfrazado de lo que sea. Usted tiene que venir porque usted trabaja aquí. El siervo se pone una macarata en pecado. Una careta cumpliendo con su trabajo. Buena pregunta, Luis. Ah, un boca a pie. Juégatela. No, Luis. Vamos a ver cómo tú respondes. Con la Biblia. Gálatas 5.19 dice. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿De quién, Luis? De la carne. Repítemelo de nuevo. De la carne. Que son adulterios. Repite conmigo. Adulterio. Adulterio. Fornicación. Fornicación. Inmundicia. Ajá, inmundicia. Lascivia. Lascivia. Idolatría. Idolatría. Hechicería. Ay, espérez. Se caía el par de Halloween. ¿Cómo es? Hay par de Halloween. Y yo no he terminado, papito. Escucha esto. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Descensiones. Herejía. ¿El qué? Herejías. No, pero repítelo duro, Luis. Herejías. Envidia. Y homicidio. Y otro puntico que no se queda. Borrachera. Ahí hay como siete de Halloween. ¿Escuchaste esto? Ajá. Y oye lo que dice, que yo no he terminado todavía. No, porque él no va a celebrar, él nada más va a ir con la máscara. ¿Cómo es? Él no va a celebrar, él solamente va a ir con la máscara, hace su trabajo ocho horas. Ah, pues está bien, yo me voy a fumar un tabaco y marihuana porque en el trabajo me lo den. Que yo no me voy a marear, pero me lo fumé. Pero entonces ahí habla de división y entre los cristianos se iban matando. Y que guerra, fulano le tira a fulanito. Está mal. Eso no se maquilla, está mal. ¿Cómo que se llama? El que dice, gracias Pablo Magoldi, tirándose con fulano y que la lol y que es, tú sabes que había un lío. Y eso, entonces, ¿ustedes están permitidos para llevar chisme en el mundo cristiano? ¿Cuál ustedes? No, 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 ellos. ¿Por qué no te he visto a ti chismeando todavía? No, pero ¿cuáles ellos? Gordi habló con un pastor, ¿quién? Con Santiago, dije que Loli, había un tema ahí entre ellos. Lo que pasa es que no manejo ese mundo. ¿Entre quiénes? Entre ellos. Ah, pues ya tú lo dijiste, entre ellos. ¿Por qué tú me involucras a mi mamita? No, pero yo no te estoy involucrando. O sea, obviá lo de ellos. Tú no te vas a meter en rojo porque quizá tú eres cercano a ellos. ¿En general se permite el chisme cristiano? ¿Lo altita cristiano chimean? Sí. ¿Dónde no? Es que, Luizni, es que el hecho de que tú te denomines o que diga que eres cristiano o que sigues a Cristo, no quiere decir que lo que tú eres cambie. O sea, tú sigues siendo un ser humano. No, tú sigues siendo el mismo Luizni con una versión diferente. Pero es Luizni. ¿Cuántos años tú tienes, Edgar, en esto de la iglesia, en el camino del Evangelio? Trece años. Trece años. Ah, comenzaste, muchachito. Sí. Yo me de los diecinueve por ahí. Diecinueve. En este camino, muchas ofertas. Y más ahora, que estamos hablando de la actualidad, tú tienes muchos seguidores, un contenido que está llamando mucho la atención. Me imagino que vienen ofertas, gente acercada. Vamos a invertir, vamos a hacer trabajo. Me llegaron dos. Me llegaron dos. Y las rechacé. Pregúntame por qué. ¿Por qué? No por religiosidad, señores, no por religiosidad, sino porque tú sabes que a veces uno analiza las cosas. Yo soy de los que digo, por ejemplo, yo trabajé donde Nuria y cuando me entrevistaron yo simplemente le dije, ustedes me pueden dar 30 millones de pesos, pero si no tengo oportunidad de crecer aquí, pueden tomar su dinero. Ok. O sea, había oportunidad de crecer. Sí. Me dieron el trabajo y yo duré como, creo que como dos meses por ahí, allá donde Nuria, que mi respeto para esa persona. Pero si tú te fijas, por ejemplo, a mí no es por dinero. O sea, yo soy de los que creo en la siembra. Yo digo, espérate, el Luis ni me llamó para allá. El Luis ni me está dando 3 mil pesos mensuales, pero en esa plataforma yo voy a crecer, me van a conocer, yo voy a hacer eso. Tú vas más allá de lo económico. A mí se me fueron los 3 mil pesos. O sea, si tú quieres ni me lo des, yo invierto de lo mío, porque sé que sembrando en un tiempo voy a tener que cosechar. El resultado. Esa es mi mentalidad. Entonces, tú no cogiste esa inversión porque te iban a frenar, a limitar en cosas tuyas. Claro. Real. Entonces, yo pienso mucho en esa parte. Yo no pienso en el presente, en lo que tú me puedas brindar, sino en lo que yo pueda conseguir en un futuro. Hay un tema que preocupa a muchos jóvenes en la iglesia y es lo estricto que deben ser. Dígase que el cristiano no puede parrandear, bebedera. Eso es falso, Luis. Pero ¿cómo que…? Lo que pasa es que el problema de ustedes parrandear, lo que ustedes le llaman parrandear, nosotros lo llamamos gozar, gozo. El problema es que te equivversan mucho las cosas. De hecho, aquí mismo en el Evangelio te equivversan mucho las cosas. Porque ¿quién te dijo a ti que yo no me puedo beber un vino? Tráemelo. Pero no emborrachate. Ahí vino por ahí. Ahí vino. Tráemelo un chiste de vino. Tráemelo, muchachos, por acá, ministro. ¿Tú bebes vino? Yo bebo hasta se fue. Oye, que lo bebe hasta se fue. No, no, no. En un sentido. Vino, vino, vino. Vino, vino, se fue. Un chistecito para los tígeres. Luis, no. El problema es que es que todo está bajo el orden que tú le pongas. O sea, ¿para qué tú te vas a beber un vino si te vas a emborrachar? Porque coge para una discoteca. Delincuente. O que emborracharte que tú quieres. Tú te puedes beber un vino sanamente. Te bebiste una copita de vino. Luis ni Edgar se bebieron una copa de vino. Eso me va a dar duro eso. Compartiendo, compartiendo. Esa copa de vino no va a dar duro eso. Ay, ¿te van a dar por eso? No, porque no es una cerveza, no es una guanga y yo te estoy brindando. No, no. Y mira, lo quitó. No, te respeté. No, te mandé a quitar. Otra vez. Claro. No te voy a poner a que te den fuego. Me mandó a quitar la promoción. Respetó al profeta. No, de verdad, manito. Yo sé que le dan funda a ustedes. No, pero que ese es tu trabajo. Tranquilo. Ahora, yo me quitaría que tú me pusieras a mí tu área de tu careta y tu asunto. Digo, Luis, ni esta diablura. ¿Qué es lo que hay? Señor, reprenda. No, y tú sabes que tú no eres de ahí, ministro. Pero entonces, en tu caso, Edgar, digamos que ahora, porque estamos hablando de unos temas que son muchos tabúes, la masturbación. Un joven que agarra en la mañana, se masturbe, puede subir al púlpito en la noche. A mí me pasó. Ah, pues tú te dabas tus maliguitos. Ah, pero, pero. Ah, bueno. En la mañana se danzaba y en la noche se adoraba. No, ¿sabes de sincero? Pero eso está mal. Según la Biblia. No, que según la Biblia, no, Luis. Está mal. No solamente la Biblia, Luis, ni eso está mal hasta para tu cuerpo. ¿Tú sabes cuántos jóvenes me han escrito a mí? Mira, yo soy adicto a, 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 porque la gente piensa que nada malo o malo es adicto a las drogas. Hasta el que se come las uñas y el que bebe café con adicción. Está endemoniado también, maestro. Es un espíritu, es una adicción. Y todo lo que, pero la Biblia te dice que hay tiempo para todo. ¿Tú sabes lo que la Biblia te está diciendo con eso? No involucre tu tiempo en una sola cosa que te va a dictar. Te va a volver un adicto. Y si te volviste un adicto, ya tú dependes de eso. No de mí. Es verdad. Ya, fácil y sencillo. O sea, la masturbación no está aprobada. No está aprobada. Es que tú estás fornicando contra tu propio cuerpo, Luis. Pero yo siento que a veces se la puede. Y te hace daño. Seguro, seguro. No es que di que no. Hay jóvenes que voy a soltar este asunto aquí y lo voy a soltar crudo. Atención los pasajeros. Atención los pasajeros que viven viajando para todos los países. Señores, eso te hace daño. Tú vas a tener un problema tan serio de eyaculación precoz. ¡Ay! Normal, escúchame ahora. El tipo no levanta. No, puede ser que levante, pero va a estar con una mujer y como ya él está frustrado en que se bregaba cinco en un día y era una competencia para él y ya él está frustrado porque puso a su mente a conectarse aquí abajo con su pene. Te estoy diciendo que lo iba a soltar así. Y al conectar eso así tan profundo, maestro, cuando está con su esposa, se casó, por ejemplo, el cristiano y cuando está con su esposa, ya tú ves que no dura ni cinco minutos. Ya hay un problema ahí que tú crees que va a tener ese problema. ¿Del matrimonio? La mujer no se va a sentir complacida. ¿Pero de dónde vino eso? ¿De un demonio? No, de usted, sin vergüenza. O sea, no a la masturbación. No a la masturbación. Yo no estoy en contra... No estoy a favor de eso, perdón. ¿No está a favor? No estoy a favor de eso. Así que los masturbadores que me seguían... Pero no me respondió mi pregunta. Una persona con eso de que tienen debilidad de la carne y hay gente que en su momento puede... Y muy difícil el joven que no se toque esa parte. Muy difícil. Porque otra cosa, no puede tener sexo ante el matrimonio. Entonces, ¿cómo se resuelve con ese fuego? ¿Qué le pasa, Luini, señores? Yo le estoy haciendo preguntas que todos los jóvenes que están viendo esto quisieran saber. No, Luini, mira lo que pasa con eso. Ay, 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 la copa de la bendición. Sí, la... No, pero a ti hay que traerte otra también. O no puede ser una sola para mí. Dale, dale, métete, 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 dásela. Debió traer dos, ¿verdad? Debió traer dos, Luini. Si no, no, no. Yo no voy a poner la boca si eso no viene. Luini, esto es profético. Amén. Yo estaré aquí, esto es profético, señores. Y no sé tú, Lu, si me ves más seguido. Ay, sí, me gustó eso. Pues bien, Luini. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa con esto, manito? Si yo te estoy diciendo, Luini... Luini, fácil y sencillo. Si habla más de tres veces con el micrófono enfrente, mirando a la cámara, puede hacer que te haga daño en un futuro. Ya yo te advertí. Entonces viene Luini y la mira ocho veces diario porque se le olvidó eso. En el futuro le hizo daño. ¿Y yo culpo a quién? ¿A quién? No, porque siempre buscamos un culpable. A otra gente que no sea yo. Que no sea. A cual que pegárselo a quien sea. Pero tu daño te lo hiciste tú. La Biblia está en contra de eso porque te está diciendo que está fornicando contra tu propio cuerpo. Contra tu propio cuerpo. Además de eso, según los médicos, eso hace daño, viejo. De continuamente te hace daño. Por eso es que tú ves la mayoría de los hombres con un sinnúmero de varicocele, un grupo de jóvenes estériles, con ese semen que no le sirve, no tiene fuerza, ni siquiera... No dura ni tres minutos. Dura eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el problema te lo está ocasionando tú y después quieres buscar un profeta, un ministro... Que me ore. ...para que te ore y te quite el problema que tú mismo provocaste. Deja de estar haciendo eso, ministro. Esas manos son para otra cosa. No vas a darse maniguetas ahí abajo. Sigue. Ahora sí, Luis. Ahora sí, Luis. Salud. Señores, esto es vino. Esto es increíble. El primer cristiano... Espera que no te acaben por eso, ¿eh? En tu comunidad. Trabajo tú aquí porque... Además, ustedes tienen la Santa Cena, que es la sangre de Cristo, y mucha gente la hace con vino. Es seco el vino y no tiene mucho alcohol. Oye, la Santa Cena mucha gente la hace con vino o con jugo. Con vino, con jugo, depende, pero vino sin nada de alcohol. Y el maestro convirtió... El agua en vino. El agua en vino. No, pero que aquí nadie ha dicho que el vino es pecado. No, no, pero por si acá, por la gente, no para ti. No, alguna persona, tal vez lo te diversen, pero en el vino no es pecado. Los videos tuyos son bastante jocosos. Ustedes hacen un guión cuando van a grabar que comienzan a... El mismo guión que hicimos aquí. Hicimos un guión. No, yo no he hecho guión. Ya. Esa es mi misma plataforma y mira cómo estamos interactuando tú y yo. Curando. Digo, hablando. Yo ahorita... Tengo que saber cómo... ¿Cuál ha sido el éxito de tu plataforma? Independientemente de tu creencia de que Dios te ha dado el empujón, que es lo principal, o que sin Dios nada. No, no, sin Dios nadie. Y esa plataforma prácticamente fue Dios. Le plació decir, mira, Edgar, llegó el tiempo de sacarte la perseverancia, Luis. La perseverancia. Te dije que en el principio del programa te había dicho que yo soy un fiel seguidor tuyo. Gracias, mi hermano. Además de que te seguía, veía muchas cosas tuyas, veía el cambio desde cuando trabajaba en Renuevo. Pura vida, pura vida. Pura vida. Yo siempre he visto ese asunto y digo, no, espérate. Por si él lo logró, ¿por qué yo no puedo? En el canal de nosotros, en Realidad TV, me veía mi esposa, mi niña y yo. No, la verdad. Es como cuando yo arranqué. Y a veces ni mi esposa. No, yo lo veía y repetía los videos, repetía los videos para ganar la monetización. Yo hacía tres canales diferentes. Yo tenía tres canales que nunca han cogido seguidores porque son míos. Y lo ponía en los tres, en tres celulares. Y cuando iba a los lugares, digo, ven, apriétame. Y así me suscribía yo. Llegué como a 100 suscriptores, me acuerdo como ahora. Pero nunca me rendía. Cuando yo veía que se suscribía a alguien, yo sentía como que me daban mil dólares. Amén. O sea, mira dónde estoy por la perseverancia. El canal tiene, por lo menos realidad, dice que tiene actualmente 45 mil suscriptores. Suscriptores. Y estamos hablando en un momento, yo no quería desahogarme, pero me voy a desahogar. Los cristianos apoyan poco el de este tipo de plataformas. No toques esa tecla que si la siguen me va a hacer llorar de verdad. No, pero yo tenía Skylink y tuvimos que ponerle una pausa por eso. Skylink Radio era una plataforma cristiana de creación de contenido donde estaba Feli Aquino, estaba Emma, la pastora Maggi y la pusimos en stand-by. Yo sentí que apoyan poco. No, en realidad, eso depende también. Tú sabes que a nosotros nos siguen como un 70% nos siguen los inconversos, pero hay un 30%. De esos 30% que nos siguen no nos apoyan. ¿Lo apoyan mal o sin converso? Es real. Sí, es real. O sea, tú como creador de contenido cristiano te apoya mal que no es cristiano. Sí, porque en realidad nosotros queremos que sea eso. Porque nosotros que queremos que le llegue la palabra a ellos. Es el propósito. Sí, pero deberá todo el mundo suscribirse y por lo menos darle play al video. Lo que pasa es que la mayoría de la iglesia ya están haciendo contenido. Ah. Entonces, pero valga la redundancia para que eso no vaya a traer repercusión. Pero sí hemos revolucionado a YouTube. ¿Revolucionaste? Pero usted lo sabe. Hemos sacado. Yo no sé qué raro tú estás aquí adentro, Luis, ni por qué tú no estás afuera con un traje también haciendo la entrevista. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Espérate, espérate. O sea, Edgar puso a más hacer contenido afuera. A todos los youtubers cristianos. O sea... Yo conozco poco de ellos, ¿eh? Bueno, pues entra, porque tú me sigues y de verdad eso. Mi respeto, y gracias por eso, de verdad. Pero, por ejemplo, ¿quién me dio la mano y siempre me aconseja y se sienta conmigo? Bulín. Bulín 47. Bulín 47. Yo te lo llamo ahora mismo y él entra, viejito, loco conmigo. Todos los días hablamos, me da consejos, me da buenos consejos, sí, lo hacía, lo hacía. O sea, mi respeto siempre y gracias. Mira, tú estás haciendo mucho view. Sí. Hay una moña, digo, hay una bendición. ¿Qué apoyo tienes? Recibes un apoyo porque la gente entiende que todo el que es cristiano lo patrocina a la iglesia, le da el dinero a la iglesia, de lo que entra a la iglesia a ti te pasa en tu moña. Hablando, claro, ¿cómo tú sustentas ese trabajo, esa plataforma, esas cámaras que compras, esos micrófonos que hay que usar? No, Bulín, mira, te voy a decir un dato que nunca me ha gustado decir. En realidad, nosotros, seguílo, dilo, me dame un traguito. Luis, nosotros no tenemos cámara. Nosotros estamos haciendo ese proyecto ahora para conseguirla porque vienen cosas buenas. Nosotros hacemos la cámara con una cámara que, la entrevista, el pastor que vamos a traer, las cámaras son de él. Ok. No, me da vergüenza decirlo porque estamos creciendo ahora. O sea, pero prácticamente oferta de personas, sí han visto personas que, oye, me gustó esa palabra, sentí, quiero honrarte con una cámara, pero después que ellos mencionan eso, no sé si fue la emoción, ¿qué? Nunca. No termina, la honra no llega. Nunca aparece, Luis. Pero también los bendecimos en gran manera porque por lo menos nos animan a nosotros a seguir haciendo contenido y de verdad que eso no llama. ¿Y cómo se coordina la grabación? O sea, ¿él es parte del proyecto o tú se las rentas, la cámara? ¿Quién? Al pastor que tú dices que son, ¿él es parte del proyecto? No, yo soy prácticamente, yo soy productor general. Oh, ya, ya, Yo creo toda esta área que tú tienes aquí también, yo tengo la capacidad de crearla, yo trabajo eso. Muy bien. Entonces, además de que soy productor, le hago videos musicales, produco, mi esposa canta, Melissa Capellano, no sé si la conoces. Claro que yo soy, Melissa, esta cosa. No, yo soy de ese mundo, ¿entiendes? Yo conozco mucho. Está bien, está bien. Muy bueno. ¿El proyecto de ella está muy bien? Sí. Amén, qué bueno. Estamos trabajando en esa parte. Entonces, tú te has movido, hay cosas que se te dan fácil, se te facilitan a ti porque tienes mucho contacto, los videos, ¿lo editas tú mismo? Le trabajo los videos, todo lo que nosotros hacemos, lo editamos nosotros. Ok, interesante. Todo lo que nosotros hacemos, lo editamos nosotros. Pero hay una moña bien ahí, mensual. Hay cosas, si tú supieras. ¿Está monetizado? Estamos monetizados. Entonces, ahí entra un dinero, oiga, yo no dije que no, dije si tú supieras, a veces las cosas no son como lo que vemos. Hay gente que dicen, ¿qué es lo que nos han dicho de ti? Ah, no, de mí, de todo. Y el 70% mentira. Sí. Lo que pasa es que nosotros, una mentira, escúchame esto, una mentira va a ser que se te caigan tres mil verdades. Ay. Y una verdad va a ser que tú creas tres mil mentiras. Desata. Los altitas cristianos son muy atacados, Edgar, y voy a aprovechar que tú estás aquí para mencionarte alguno. Por ejemplo, en el caso de Redimido, constantes ataques a su forma de vestir, a su estilo de música. ¿Tú qué opinas de la música de Redimido? ¿Te parece un ministro? Mira qué fácil. La Biblia dice que, por sus frutos, los conoceré. Entonces, si tú estás dando fruto, y tú eres el que le estás dando. Mira, yo aprendí algo, lo único que aprendí del balonceto, del basquetbol, lo único que aprendí, de la pelota conozco, porque me congrego en la misma iglesia que ellos, a Vladimir Guerrero, y Vladimir Junior, los hijos de los guerreros, a Keita y Walter, porque nos congregamos en la misma iglesia. Pero después yo, pelotero, conozco a, otra vez, a Mama Guayel y Sammy Sosa, porque lo tengo en el cuadro, lo tengo en el cuadro, cuando la foto de la escuela. Pero sin embargo, Luis, por ejemplo, si, en el basquetbol, yo aprendí que el, a quien se le pasa la volea, a quien la está metiendo, no al que pique más, ni al que haga más lujo, es al que la mete, porque en realidad, tú vas a ganar con los puntos, tú no con él picando mucho. Claro. Entonces, el que está dando fruto en la Biblia, no se puede atacar. Para el redimido, lo atacan. Pero está dando fruto. ¿Cuántos jóvenes no ha tratado nada de él? Oh, ahí está, es el resultado de su música en el mundo. Entonces, si él es el que está sacando a los tigres de la calle, que ese chamaquito, que él logró sacar con un rap, con una música que a ti no te gusta, escúchenme bien, por favor, si él lo está sacando, y logró sacar a un delincuente que atracaba, con una de las músicas de lo quebrantó, porque yo te voy a dar un dato ahora, y lo quebrantó. Y ese joven que hoy atracaba, ya no está atracando, porque ahora entró al evangelio para escuchar al redimido, y su vida cambió. Entonces, no ataque a este hombre, mejor apóyalo, porque está aportando a la sociedad. Nosotros somos siete sellos. Por ejemplo, yo tengo un ministerio de rap. No sé si tú has escuchado siete sellos celestiales. Sí, ¿qué no nos andaba a nosotros hasta con el cubo del agua? Funda y funda. De todo. Lo mismo de adentro. Lo mismo de adentro. No nos dejan pasar, nos dejan cruzar. ¿Pero qué nosotros hacemos? ¿No detenemos, Luis? No, siguen trabajando. Normal es que no puede. Entonces, la perseverancia va a hacer que tú logres lo que tú quieres. Siempre y cuando Dios esté repartiendo eso. No, y al final también ahí está el resultado, como tú dices. Yo entiendo que si Dios sigue abriendo puertas, es porque Él está haciendo el trabajo que Dios le encomendó. O sea, imagínate yo, por ejemplo, cuando yo empecé con el líder, perdón, ¿tú sabes la gente que me llamaron? Fuego y fuego. No, para decirme, el líder es un mundano, el líder es un diablo, el líder hace esto, el líder hace aquello, sin ellos saber, porque yo no puedo decir Luis ni esto. Por ejemplo, hay gente que dicen que tú eres cotizado. Sí, yo sé. Señores, si ustedes vieran cómo Luis ni nos recibió ahí adentro, y yo dije, pero este hombre, y los muchachos que andaban conmigo, digo, pero mira qué humilde. No porque la gente juzga sin conocer, o repite un patrón de algo que... Entiendo, yo mismo me sorprendí, ah, pero mira, yo mismo pensé que tú eras altanero, digo, nos va a mandar un agente, y vamos a entrar, y no nos va a hablar. Digo yo, y mire, estamos como que si somos hermanos, tenemos 30 años conociéndonos. O sea, la gente siempre va a hablar, y comenzaron a tergiversarme, y yo le dije, yo le voy a dar para adelante. Y ese enfoque de tú no, de, está bien, están tirándome, diciéndome, pero no me voy a nublar, le voy a dar para allá con el líder, también entiende esa parte de mí. Yo soy de la gente que si tú me hablaste mal, de Albertico, no sé quién es, puse un nombre, si me hablaste mal de Albertico, por algo tú me estás hablando mal de él. Nadie le tira piedra a una mata que no tenga fruto. Sí. Entonces yo voy donde Albertico, y hago más coro, mientras tú me estás apoyando, para que yo tumbe a Albertico, yo voy haciendo más coro con Albertico. Y lo va conociendo, teniendo una opinión propia. Exacto. No, porque si tú estás hablando de él, por algo es. Entonces yo no actúo por lo que tú me digas, sino por lo que yo viva. Buena, eso debería ser una recomendación, a todo el que sigue, a figuras, artistas. Exactamente. Que tenga su propia opinión. Exactamente. Nunca, nunca, escúchenme bien, nunca actúes, porque hay gente que le tienen odio a otro, no porque ellos vivieron, ni porque esa persona le hizo algo, sino porque el que estaba al lado le dijo, esta persona es así, esta persona es así, esta persona es así. Como yo actúe contigo, tú no puedes pretender que yo voy a actuar con el otro. O sea, conóceme primero, antes de juzgarme, antes de tratarme mal, antes de guardarme en tu corazón, porque eso va a provocar que tú te pierdas. Halloween, ahora mismo República Dominicana se montó en la ola, tengo que insistirle con ese tema, porque eso es lo que se está celebrando esta semana. Y está peligroso. Va a haber consecuencias para República Dominicana, por montarse en la ola del Halloween, de las máscaras, de los disfraces, de la sangre, de que, Luis, Luis, pero si tú te fijas, Luis, esa fiesta no es ni siquiera dominicana. No, internacional. Esa fiesta, esa fiesta prácticamente viene desde los celtas. Una fiesta, wow, déjame, te voy a explicar algo, mira, mira esto, mira esto. ¿Se puede decir que es una fiesta pagana? Obvio. Sí. La Biblia es pagana, y yo me, yo me, yo me, yo me vaina de la Biblia. Según lo que, todo lo que, no, es que la Biblia, la Biblia es mi manual. Si la Biblia me dice, brinca por ahí, yo brinco por ahí, y lo pienso después. Ok. O sea, yo soy de lo que digo que, hay cosas que, las cosas buenas, y no traen, eh, eh, una reacción negativa, eso no se piensa, eso se ejecuta. Ajá. Entonces, yo soy de lo que digo, si la Biblia me dice esto, y siempre me ha dado resultados, y positivo y bueno, y es la que me ha conducido al cielo, pues entonces le doy. Sigue dándole para allá, hasta que le sigo. La fiesta que ahora están celebrando los dominicanos. Luizni, te voy a hacer una pregunta antes de leer esto. Una pregunta. ¿Tú crees que algo que sea tan lindo, puede traer muerte, derramar sangre, sacrificio? Noto que esa tecla de la zona colonial, que pasó algo aquí el fin de semana con eso. También. Y a nivel internacional, hubo una fiesta donde hubo como dos muertos, y más de 15 heridos. Luizni, donde hay muerte, donde hay derramación de sangre, donde hay libertinaje, está el diablo metido, no es que diga. O sea, eso lo pueden pintar como quieran. Si ahí lo hubo, que yo no, yo solamente vi en la red y en la noticia, el juidero, ¿qué pasó? No investigué nada de eso. Pero si ahí lo hubo, ahí tuvo el diablo metido. Aquí lo que hubo es acto. Aquí no hubo muerte, pero internacionalmente así. Pero, Luizni, señores, vamos a recapacitar todos. Ok, vamos a analizar este punto. Si tú quieres, corta esto, Luizni, sube esta parte. Vamos a analizar esto. Luizni, qué coincidencia que el mes, los meses enteros, de los 12 del año, tenemos nueve meses tranquilos, en paz, sin muerte, sin guerra, pleitecitos. Pero qué coincidencia que comienzan a desaparecerse, número uno, los niños, casi llegando a Halloween. ¡Ay! Comienzan a hacer sacrificio, se pierden los órganos, la gente se muere en la iglesia, en el hospital, y se pierden esa fe, se les sacaron los órganos, no sé para qué diablo, comienzan a hacer sacrificio. Investigue bien en qué fiesta ustedes se están metiendo. Pero qué coincidencia. Bueno, dato, en esos meses precisamente. Pero tú lo sabes, Luizni, y esos niños que se roban, que comienzan, fíjense, señores, analicen esto, tú sabes cuántas empresas, que me voy a meter un problema aquí, cuántas empresas, de hecho, hasta dominicanas, que se les muere en los empleados calladitos. Pacto. Pacto. No, Pacto. Ajá, pero tú estás desatando una vaina fuerte. No, Luizni, el diablo que está metido en los lugares, político, todo el mundo, Luizni. O sea, porque la gente, pero a mí me llamó una persona y me dijo, ¿cómo yo rompo un pacto ahora? ¿Pero qué es lo que tú quieres? Yo predicando en un lugar, me dice, no, lo que pasa es que yo lo que quiero ahora es lo siguiente. Escucha lo que ella me dice. Yo le digo, ¿qué tú quieres? Quito el micrófono para que me hable al oído. Me dice, mira, ya yo tengo de todo. Yo hice esto y esto y esto con Satanás. Y hasta me explicó cómo lo hizo. Y tú sabes que uno brega con entrevistas. Tú sabes que a ti te mandan cosas que tú dices, me explicó cómo lo hizo, me explicó todo. Y me dice, yo quiero romper eso, pero lo único que yo quiero es un hijo, porque yo he tenido todo, dinero y todo. Menos. Pero no tengo hijos. ¿Y por qué tú no tienes hijos? Porque tuve que entregar mi asunto por aquí. Ese fue el pacto. mi madre. Yo siento presencia hablándote de esto. Y yo le dije, no, vamos a hacer lo siguiente. Tú le entregas tu vida a Cristo, el pacto se rompe, y tú tienes tu hijo. Normal. Y pasó. Sí. Ella tuvo el hijo, no rompió el pacto. ¿Y qué pasó después? Me llamaron a los 15 días a predicar para la misma iglesia. Yo veo a la muchacha como esos locos y esos viciosos en las calles. La veo a sí mismo. Ella me llama por detrás, como dicodemos, y me llamó. Antes de yo entrar a predicar y me dice, tú me conoces. Yo en realidad no me acordaba. Me dice, sí, yo te conozco. Tú me conoces. Le digo, no, en realidad no. Yo pensé que era como que me iba a hacer algo esa mujer. Ella te dijo, sí, tú me conoces. Una mujer que yo la vi, pero maestro, pimpeá, como dicen, que se veía que tenía dinero, y después a los 15 días después la veo así. Wow. Digo, ¿qué pasó? No, que yo tenía un bebé. Yo lo iba a tener el bebé. Y yo le dije, pero ¿qué pasó? Digo, no, que lo perdí. Yo me quebranté, porque fui yo quien le di la palabra. Yo fui el profeta que le profetizó. Pero ¿qué pasó ahí? Que cuando yo iba a orar por ella nuevamente, yo sentí literal a alguien que le habló a mi espíritu, y le dijo, pregúntale a ella, así literal, como te estoy escuchando a ti, pregúntale a ella, si ella cumplió con el pacto que ella y yo hicimos. Ay, 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 rompió el pacto. Cuando le digo eso, ella me dice, no, yo digo, por ahí está el problema, entonces, mi querida. Wow. O sea, hay cosas que son inquebrantables, Luis. Dice Edgar, atención, que habrá, habrá consecuencias para República Dominicana por esta celebración de Halloween. Sí, yo lo digo. Y no estoy profetizando, porque hay cosas que no se profetizan. Hubo un varón que dijo que iba a caer nieve, y estamos esperando. No, y de hecho fui yo que lo hice viral. Ah, fuiste tú que lo hiciste viral. Fue mitito, pues te tiré a ti entonces. Fue mitito. Ah, para aclarar eso, él profetizó. Él profetizó. Pero tú no estás profetizando. Yo no estoy profetizando. Ok, hay una diferencia. No, es que hay cosas que no se profetizan, es que hay cosas que son la consecuencia de lo que tú haces. De los actos. Ya, normal. Tú tienes que saber que si tú violaste la ley, tú vas a pagar en un juicio. Claro, vas por eso. Entonces, yo no te voy a profetizar si tú estás violando la ley. Si yo te aseguro a ti, sin yo profetizarte, Luis, ni si te sigue bebiendo más copas de vino, te voy a emborrachar. Yo no te estoy profetizando, es que tú te estás bebiendo, y la consecuencia de eso es la borrachera. Y en el caso de Haití, muchas de las cosas que pasan allá es por el tema de la religión. La diablura que han metido. Fíjate algo, fíjate algo, y otra cosa. Esta table es República Dominicana entera con Haití. República Dominicana, para mí, para mí, eso no es división. Que un río, un ríito que no te tapa ni los tobillos, te tape, que divida República Dominicana de Haití. Y un puentecito, que yo creo que el puente de la 17, divide más. El puente de la 17, divide más. El puente flotante, divide más que el río. Pero son límites territoriales, hay una división. Por acuerdos vocales. Ajá, ok. De hombres. No porque hay una división en sí. Sí, porque se pasan y se cruzan. ¿Dónde hay división? Tú y Ecuador. Nosotros y Ecuador. Ahí hay una división. El mar, los aires. Ahí hay una división. Pero a nosotros no nos divide nada. O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú te fijas, la misma tierra, el mismo río, que por eso estamos peleando, el mismo río, una prácticamente, dos naciones diferentes, con lenguajes diferentes, culturas diferentes, ¿por qué una es próspera y la otra es prácticamente para no ofenderla, no prospera? Pues no podemos decir maldita. ¿Por qué, Luis, ni si es la misma tierra? Entonces, por el tema de la religión, o de las creencias. Luis, si tú sacas a Dios de esta cabina, te fuiste. Normal. Ay, 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 hermano, hermano, siembra una mata de coco en Haití y siembra una de, es más, siembra una de plátano en Haití y siembra una. Al ladito, mira, al lado del río, al lado, pero que nada más esa sea por ser de Haití, que ponla ahí al lado y pongo una de plátano en República Dominicana y voy que se seca la de Haití. No me mire así, Luis, hay gente que no me entiende eso. Que no lo entienda. O sea, Haití. Luis, se sacaron a Dios de Haití. Mira, yo te aseguro a ti y eso yo lo voy a profetizar. Yo te aseguro a ti, Luis, 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 entrar a Dios en su nación, no en su corazón, en su nación completa, Haití va a ser más própero que República Dominicana. Ay, mi madre. Atención a los gobiernos de Haití si le interesa que eso pase. Si le interesa. Si metieron a Dios en Haití, Haití va a ser más própero que República Dominicana. Por algo lo están oprimiéndose por el pueblo. Haití es el deo malo del mundo. Hay mucha gente que va a ver eso tú y yo como fanatismo, de que creen que Dios soluciona todo, que Dios tal cosa. No, no, que lo vean como ellos entiendan. Donde no esté Dios, Luis, ni los supuestos ateos, los que no creen en Dios, ellos no creen en Dios hasta que están bien. Pero se le olvida que ellos eran ateos cuando están metidos en el problema y a quienes llaman. Al ministro que tú decías que era mierda lo que estaba hablando. Discúlpame, por un pie. Está bien, está bien, está bien. Al ministro que tú decías que estaba hablando disparate, que era emocionista. ¿Por qué lo estás llamando para orar ahora? Si tú no lo necesitabas, si tú lo atacabas, si tú decías que él no era de Dios. ¿Por qué tú estás llamando al mismo ministro que tú atacaste? Porque tú entendiste que necesitas a Dios y el que tiene la conexión directa con él es él. Ay, ay, ay. Interesante conversación, Edgar de Jesús. Gracias por compartir con nosotros, de verdad, enviar este mensaje. El canal de YouTube tuyo se llama En Realidad TV. En Realidad TV. Tiene 45 mil y pico de suscriptores. Y subiendo. Yo creo que con esto se va a ir lejos. A todo el que vio esta entrevista, vaya pollo. Y en lo cual ha sido la más viral de todas o la que más te ha dejado satisfacción de la gente que te vio en la calle. El ministro, ¿cuál? Yo tengo dos. Tengo dos, que era la que menos yo pensé que se iban a hacer viral. Que era la de El Loco del Saco. No sé si lo has visto. Déjame buscarla. Esa yo no la he visto en el canal. El Loco del Saco. Esa se fue por los 500 y pico, casi el millón. Bien. Luego de esa subí la peguela de los ángeles que nadie hablaba casi de los ángeles. La pastora grabó en su iglesia tres ángeles. Esa se fue. Se me fue lejos también. El Loco del Saco que tú lo ves en el inicio. ¿Hay Bulín ahí? ¿A Bulín ahí? Bulín, mi respeto para Bulín. Bulín ha sido un apoyo para nosotros, hermano. El pastor Adian ya el pastor Adian ya es una marca. El pastor Adian es medio chismoso. No, no, no. Es medio chismoso el pastor Adian. Es que la reza con lo que está mal. A él es el que le dicen Goldie, ¿verdad? A él es el que le dicen Goldie. Él es un Pokémon de usted, de tu canal. No, mami. O sea, wow, es que se va a escuchar feo. Pokémon es una ficha que siempre te funcione. Yo tengo Pokémones y yo lo traigo aquí y son views obligados. Pero entonces explícame qué es Pokémon. Pokémon es una ficha que yo la siento ahí, hace coro conmigo y da un saco de views. No lo veo así como el líder. Yo no lo veo como un saco de views porque yo tengo gente que tiene más views que el líder ahí en mi canal. Al líder yo lo veo. Y pues no están siempre en tu canal y el líder es parte de la plataforma. Sí, pero no lo veo como un Pokémon. Lo veo como un hombre de Dios que está llevando la palabra a su manera y está dando resultados. El líder, tú no lo crees, tú lo puedas juntar con Feli Aquino. Ese debate. Un debate. O sea, que se arreglen porque ellos tienen... No, ellos están arreglados. ¿Ah, ya? Sí, hace mucho tiempo. Gracias a Dios. Sí, ellos están arreglados, de hecho. Y fui yo prácticamente como quien dice el canal. Tú sabes. Exactamente. No es que él... Lo que pasa es que, mire lo que pasa. Sí, tú me hiciste algo. Yo te espero porque fuiste tú que me hiciste eso. Yo espero que tú vengas a donde mí y me pidas perdón, me excusé. Yo con el corazón abierto te voy a esperar. Ahora, tú tienes que saber, Luis, que hay lazos que se van a romper. Yo te hago algo a ti y aunque tú no me guardes en tu corazón, no hablemos y no saludemos donde quiera, ya hay un lazo que se rompió de confianza para yo entrar aquí. O sea, la gente tacha eso como enemistad. Y eso fue quizá lo que pasó. Eso fue tal vez, tal vez, no que yo estoy diciendo. Una suposición. Exactamente, una suposición porque yo no estaba ahí en ese tiempo. Pero no creo que el líder sea como la gente lo está pintando, que sea un obro. Bueno, Ega, ¿qué título se le puede poner en esta entrevista? Porque hay que buscarle un título que venda para los cristianos como tú manejas o para los seguidores de mi plataforma. No, eso fue a fluir solo. Lo bueno es que el mensaje llegue. Y tú eres un hombre que respeta, Luis. ¿Cómo se pueden comunicar a alguien que quiera hacer un tipo de aporte o ofrenda porque al final tú estás haciendo un trabajo que necesitas? Yo no quiero dinero, Luis, ni el que quiera honrar este ministerio que me regale dos cámaras. Ya. Bien. Llame a Luis, ni si ustedes quieren. Yo voy a regalar una cámara. Yo te voy a poner una cámara. Uy, ahora se aplazo. Para el contenido. Yo puse una. Atención, los que están viendo esto, si quieres alguien a poderosa que ponga otra. En mi alma. La edición, gracias a ella. Señores, hasta la próxima. Ya ustedes saben, este hombre dijo que hay consecuencias para República Dominicana por celebrar Halloween. Y de la única forma que eso se puede redactar, no es profetizando, repito, pero va a haber consecuencias. De la única forma que eso se puede redactar, Luis, es si República Dominicana se humilla. De la misma forma que hicieron el teteo, de repente, se humillen a sí mismo de repente. De otra forma, Luis, la ira de Dios no va a caer encima. Bueno, hay bobos. Bye, bye. Hasta la próxima.